Música Juan Carlos, yo estamos aquí en Lima para el partido contra Perú. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Creo que estamos motivados, venimos de la mejor manera, venimos trabajando bien, creo que venimos haciendo buenos partidos. No queremos que sea la excepción en este partido, sabemos que es muy importante para nosotros, motivados más que todo y confiados que podemos hacer un gran partido acá en Perú. A mantener la racha de los tres últimos encuentros con triunfo, ¿no? Sí, se nos dio las tres rachas que se han ganado y bueno, ahora tratar de sacar puntos y sabemos que es importante para nosotros sumar acá de visitantes. Va a ser difícil, complicado, pero creo que con un buen planteamiento del equipo podemos sacar un buen resultado, ¿no? Después del partido en Washington, ¿cómo has encontrado al grupo en el reencuentro en La Paz? Creo que motivados, ¿no? Ellos más que todo motivados y todos en apoyo, ellos estuvieron alentando de La Paz y sabemos que igual quieren sumarse a esa alegría y nada, nosotros igual venimos de la mejor manera, venimos aportando de los más jóvenes, ¿no? De la mejor manera, aprendiendo de los más grandes que todo. Sí, ya acabamos de llegar a Lima con muchas ganas, con muchas ansias de que sea el partido, siendo también inteligente cuando empiece el partido, creo que podemos hacer un gran juego, jugar bien, pararnos bien, estar bien ordenado. Con el objetivo de mantener la racha de los últimos tres partidos, ¿no? Sí, siempre es bueno seguir con esa racha, ganar, hay que acostumbrarse a ganar, tenemos un equipo para hacerlo, se está trabajando para eso, trabajamos muy bien durante todos estos días que estamos en la selección, así que como te digo, esperemos que el día jueves no sea la excepción. ¿En cuánto ayuda un buen resultado para seguir creyendo en la clasificación? Sí, muchísimo, creo que sumando puntos, ya sea uno o tres, creo que va a ser importantísimo para lograr ese objetivo que es el que todos queremos, todos los bolivianos quieren, así que vamos a ir paso a paso y con mucha humildad. La última, Moya, un mensaje para todos los hinchas en Bolivia, por favor. Agradecerles siempre por el apoyo, el día jueves vamos a dejar todo como lo venimos haciendo y esperemos que tengamos un gran resultado para darle una alegría a ellos.